Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos en plena naturaleza en un día tan importante como es el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde el año 1972, Naciones Unidas decidió que el 5 de junio celebraríamos todos el Día Mundial del Medio Ambiente y es especialmente importante la celebración de estos días porque nos hacen recordar que todos tenemos una obligación con nuestro medio ambiente. Estar en una zona que es además parte de la Red Natura 2000, pues hemos entendido, y con niños que son quienes mejores reciben todos los mensajes en materia de medio ambiente, a quienes debemos educar, pero que también ellos nos educan, pues es la manera un poco de expresar el compromiso de todos con el medio ambiente y con un proyecto además especialmente bonito donde se utilizan aves, la lechuza en este caso y el cernícalo, para que sea la propia naturaleza la que preserve la naturaleza. Es una mala noticia, es una mala noticia porque el cambio climático es algo que nos afecta a todos y que es de todos y que todos tenemos que contribuir a la lucha contra el cambio climático. Estados Unidos significa entre el 14 y el 17% de las emisiones. Es el segundo país que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, por lo tanto, su participación es importante. Pero también hemos visto la reacción dentro de los propios Estados Unidos, donde alcaldes de ciudades importantes, donde muchos gobernadores de estados importantes mantienen su compromiso con el clima. Por lo tanto, yo estoy segura, como la lucha contra el cambio climático es algo que no es solamente desde los gobiernos que estamos obligados a impulsar, pero donde participa el conjunto de la sociedad, participa el conjunto de las empresas y el conjunto de las administraciones lanzando iniciativas, pues estoy segura que al final Estados Unidos de una u otra manera también hará su contribución a la lucha contra el cambio climático y la Unión Europea, como viene siendo hasta ahora, seguiremos liderando y redoblando los esfuerzos si son necesarios para evitar lo que nos comprometimos en París, que la temperatura...